...parte del planeta, por decirlo de esta manera. Hemos recibido denuncias de conciudadanos que están varados en México, en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, etc., pues en otros países. El problema centra en que las autoridades inmigrantes están violando el artículo 31 de la constitución política que refiere que los nicaragüenses pueden salir y pueden ingresar a nuestro país sin restricciones, sin mayor restricciones que los trámites migratorios correspondientes. Pero no, bajo ninguna circunstancia, se les puede exigir el ingreso a nuestro país. Solo tienen que demostrar que son nicaragüenses y pueden ingresar sin problema. Eso dice la constitución. Pero el problema radica en que desde hace semanas las autoridades, según nos dicen, que son conciudadanos, ¿verdad?, exiliados, o que están recibiendo o laborando en otro país, es que las autoridades no permiten el ingreso de conciudadanos a nuestro país. Nosotros hemos llevado casos, digamos, durante semanas, por ejemplo, hace pocos días ingresaron unos conciudadanos 135 en vuelo de una compañía que trabajaba en una compañía de cruceros. Y tuvieron que pasar meses, algunos, y semanas para que se les pidiera o permitiera ingresar hace ocho días. A veces es el calvario que les toca vivir y también tenemos conocimiento de otros ciudadanos en Jaimán, Jamaica y Centenares, que están en esta misma situación. Le ha tocado vivir esto también a conciudadanos que están en Panamá. Resulta que el miércoles pasado, si más no me equivoco, el 2 de julio se concentraron una gran cantidad, 1.108 nicaragüenses en la terminal de Rusek, conocida como Andrew, en Ciudad Panamá, para hacer una caravana e ingresar al país, a nuestro país, a lo cual tenían derecho, o a lo cual tienen derecho. Pero entendemos que autoridades migratorias panameñas hicieron consultas a las autoridades de migración de Nicaragua y manifestaron que no podían o no iban a permitir el ingreso masivo de nicaragüenses. Esto conllevó a situaciones muy tristes, como por ejemplo, que muchos nicaragüenses allá en Panamá habían vendido los pocos que tenían, muchos de ellos vienen sin dinero y no tenían dónde quedarse. Estuvieron que dormir la noche del miércoles 2 de julio a la interperie. Bajo lluvia había una gran cantidad de niños, mujeres embarazadas, y esa es la circunstancia. Después de una negociación tripartista, tenemos entendido, entre los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá, lograron destrabar esa situación y que Nicaragua iba a permitir, según las negociaciones, Nicaragua iba a permitir el ingreso de 100 nicaragüenses cada ocho horas a partir del jueves 3, ¿verdad? Y fue que el viernes 4, esos 1.108 nicaragüenses viajaron hasta la ciudad de Chiriquí, donde según refieren, los compatriotas no sabían que se tenían que quedar en albergues en Chiriquí, y los llevaron ahí el viernes y eso les molestó. Ellos creían que venían ya directo con nuestro país. Resulta de que desde el viernes 4 hasta el sábado 5 a las 9.45 salió una primer caravana de cuatro buses y venían en total 89 nicaragüenses, que lograron entrar el sábado 4 a las 6 de la tarde a las fronteras nicaragüenses. Nosotros estuvimos ahí desde esa hora, entrevistamos a muchos de los 89 nicaragüenses y manifestaban de que no tuvieron problemas, pasaron sin problemas, lo único que a ese momento había una lluvia, y los hicieron estar haciendo piernas bajo la lluvia en la aduana nicaragüense, en migración nicaragüense, y esperar que los registraran y luego dejarlos pasar. Refieren ellos que no les hicieron ninguna prueba para ver la situación respecto a la pandemia, el COVID no le hicieron, ni siquiera le tomaron la temperatura, pues ninguno le exigieron mascarilla, ningún tipo de exigente, porque hubiera sido lo pertinente que se tomaran algún tipo de medida por la salud de los ciudadanos que venían y nosotros, pues la población que estamos acá en este país. Esos son los hechos. La otra situación que nosotros hemos estado en comunicación con personas que están en el campamento y otros ciudadanos que están desde fuera tratando de que esto se destrabe, que la gente manifiesta que se han cumplido los acuerdos. Ellos detenían entendido, reitero, que cada ocho horas iba a estar ingresando un grupo de cien, a estas alturas deberían de haber ya por lo menos 400 nicaragüenses en nuestros territorios, y desde el sábado a las 9.45, que salieron ochenta nicaragüenses, hasta ayer en la noche llegaron nuevamente las autoridades de migración de Panamá diciendo que el gobierno de Nicaragua iba a permitir nuevamente el ingreso de cien nicaragüenses hasta mañana martes, hasta mañana martes, y que estarán saliendo, permitirá el ingreso de cien nicaragüenses cada setenta y dos horas. Si hacemos la relación aritmética, para que puedan ingresar los más de mil nicaragüenses que tenían que pasar más de veinte días, ¿verdad? Más de veinte días, los que tienen en una situación sumamente incómoda, nos refieren nuestros compatriotas que están en asignamiento en dos albergues, en la ciudad de Chiriquí, en Panamá, en un albergue, están en un estadio, y en las instalaciones de una iglesia evangélica, que se llama Cuadrangular, que le están proveyendo de alimento, pero que uno que otro nicaragüense no alcanza, porque hay algunas situaciones en particular. Ayer, que llegaron los funcionarios de migración de Panamá, al leer el listado que mandó el gobierno de Nicaragua, aparentemente, y que a esos... O sea, quien está decidiendo quienes entran, y cada cual entran, es el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua envió el listado, aparentemente, a la autoridad panameña, y que iba a permitir a esos cien ciudadanos que ingresaran el día de mañana amado, ¿verdad? Y entonces, esta situación molestó mucho a los nicaragüenses, y lógicamente, hay una situación de estrés, ¿verdad? Y hubo una pequeña protesta, una situación algo irregular, y terminó con la aparente detención de tres con ciudadanos nicaragüenses, ¿verdad? Es comprensible la situación que está pasando con nuestros conciudadanos allá, están estresados, ellos quieren estar en su país, con su familia, y hay trabas por parte de las autoridades nicaragüenses. Es comprensible la actitud de migración de Panamá, producto de que ellos están cargando con un problema que no es de ellos. El artículo 28 de la Constitución Política dice aquí, y se lo voy a leer textualmente, la Constitución Política dice, los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado, lo que se hace en efectivo por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares. Según este artículo constitucional, la embajada nicaragüense en Panamá debería estar lidereando la solución de este problema. Pero nos cuentan los nicaragüenses que van al consulado de Panamá y van a bien, los tratan mal. Verá, y no les han ayudado ni les han colaborado en resolver nada de este problema. Bueno, entonces aquí estamos ante una situación de ausencia del Estado. La responsabilidad de todo lo que está pasando es del Estado de Nicaragua que está transgrediendo la ley. Si nos vamos a estrictos derechos, están cometiendo delitos según el artículo 432 del Código Penal que se llama Abuso de Autoridad y Funciones, productos que están vulnerando derechos constitucionales a los nicaragüenses. Esos son los hechos. En este momento hay una situación de mucha tristeza, de incertidumbre en los campamentos, de estrés. Como decíamos, aparentemente nos decían que allá en los campamentos hay más agentes migratorios, ya la gente se siente más presionada, más estresada, ¿verdad? Y hay una situación de hacinamiento donde están durmiendo colchonetas en el piso, pegaditos, lo cual no es lo más correcto producto de lo que está aconteciendo con la pandemia. Pero sí, reiteramos, pues, comprensible la actitud de las autoridades panameñas, no así de las autoridades nicaragüenses. Este problema se resuelve si las autoridades nicaragüenses respetan el artículo constitucional, el artículo 31, donde los nicaragüenses pueden ingresar libremente a nuestro país, previo a algunos chequeos por cuestiones sanitarias. La pelota está en la cancha del gobierno de Nicaragua. O sea, actúen con responsabilidad y respeten derechos constitucionales de los conciudadanos. Pablo, usted conoce con la justificación de parte del régimen de dejar ingresar grupos cada 72 horas y no incluido, más constante, que ha presentado a las autoridades panameñas y lo otro es la dificultad que esto trae y nos vuelve a ampliar de que hay hacinamiento en Panamá que no entraba inmediatamente. Yo antes de responder la pregunta, yo quisiera aclararle que es nuestro compatriota que está en Panamá. Han emigrado a este país producto de la crisis económica, que no es dentro del contexto de la protesta de abril del 2018. Son personas que emigraron en su momento con años de aceleración y producto de la pandemia que también se ha visto afectada. Nosotros hemos estado, como decía, en la comunicación paralelamente con algunos líderes de verdad compagiosas y han enfrentado la preocupación que hay. Y nosotros, como centro de abril, seguimos insistiendo al gobierno que por favor deje de estar violando los derechos humanos, deje de estar violando los derechos constitucionales. Mientras otros países del mundo le dan la comida y tratan de apoyar a sus conciudadanos, este gobierno se encarga de untajarlo, humillarlo y ponerlo a la interpegue dado que no hay ninguna política de buena voluntad de permitirle el ingreso. Aquí nosotros nos hemos movilizado porque también nos han expresado el temor que tiene de ingresar ni que sea de una u otra manera retenido y reprimido por parte de las autoridades tanto migratorias como el mismo gobierno. De esta manera que nosotros, como CPDH, vamos a seguir le dando acompañamiento a nuestros compatriotas que están ingresando al país. Sin embargo, aquí reiteramos que es importante que el gobierno protea a sus conciudadanos y se les respete sus derechos y garantías constitucionales y no estar permitiendo que estén en albergues en condiciones muy difíciles dado que es el único responsable de la situación porque tanto Costa Rica como Panamá han querido que los nicaragüenses retornen seguros a su parte el cual este gobierno está limitando ese derecho a la política. respecto a el porqué la verdad es que uno de los principales problemas que tienen las presentes autoridades es que no se comunican con la población y nosotros tenemos esa misma pregunta por qué las autoridades simplemente no agilizan el ingreso simplemente cierran las fronteras y a pesar de lo que dice la ley ellos se cierran y no dejan entrar a los nicaragüenses este problema se termina con que las autoridades nicaragüenses dispongan o refuercen la frontera con personal para que agilicen los trámites y los ciudadanos puedan ir a ingresar tal cual debería pasar pues la verdad que hay es evidente que simplemente hay una falta de voluntad una situación de inoperancia y eso tiene a nuestros conciudadanos pasando un calvario pues las familias nicaragüenses aquí hay la familia yo miraba ayer en las redes sociales como familiares de estos ciudadanos leía el comentario de una de una movernita decía mi mamá está allá es una persona enferma estoy preocupado por lo que le pasaría entonces eso es producto de la inopenancia y de la inconsciencia y la actitud dolente de nuestra autoridad ahora tiene conocimiento cuando viene una próxima caravana y el gobierno no sé en este sentido cumplió con lo cometido ya no va a ser cada 8 horas nuevamente cada 72 precisamente eso es lo que nos estaban comunicando el gobierno es quien a ver parte de los acuerdos era que las autoridades de Panamá iban a enviar nombre e identificación de los concidadanos acá vía correo electrónica a las autoridades nicaragüenses ahora con esa información la autoridad nicaragüense le están mandando a la autoridad panameña una lista de a quienes van a dejar ingresar y los intervalos de tiempo y entonces aparentemente en la comunicación mandaron una lista de 100 nicaragüenses y que van a poder ingresar mañana los 100 nicaragüenses y que van a estar dejando ingresar cada 72 horas 100 nicaragüenses habiendo en el entendido que habían acuerdos como yo no decía que iban a estar dejando ingresar sin nicaragüenses cada 8 horas lo cual no entendemos no hay una lógica sobre esta restricción ¿cuántos han aproximado de nicaragüenses? mira inicialmente había 1,108 el primer ingreso a nicaragüenses fue de 89 entonces haga la relación aritmética y tendrá una cifra exacta don Pablo me podría resumir un poco por favor de lo abortado esta mañana sobre la situación de los nicaragüenses que retorna desde Panamá a Nicaragua mira el problema es que hubieron desde el miércoles pasado si no no me como 2 de julio llegaron una cantidad de nicaragüenses a la terminal de buses conocida como Ángel de Panamá donde esa cantidad se concentraron para el caravana salir desde Panamá hacia Nicaragua resulta que eran tantos nicaragüenses que llamó la atención de la autoridad de la nación panameña entiendo que entramos en comunicación con la autoridad de Nicaragua si esta ley comunicaron que no dejarían ingresar de manera masiva esa cantidad de nicaragüenses entonces la autoridad de migración de Panamá organizó y dialogó con ellos y les dijo que Nicaragua iba a permitir ingresar sin nicaragüenses cada 8 horas a partir del viernes los ciudadanos fueron trasladados desde Andru hasta Chiriquí y fueron ingresados en dos lugares que fueron adecuados como refugio ¿verdad? los nicaragüenses pues se sintieron molestos porque el viernes no salió ningún grupo sino está el sábado en la mañana y el primer grupo fue de 89 vinieron a Nicaragua a las 6 aproximadamente de la tarde del mismo sábado y dijeron que no iban a salir más nicaragüenses hasta el día resulta que anoche leyeron una lista de 100 nicaragüenses enviada por la autoridad de nicaragüenses que eso sí iba a permitir ingresar hasta el martes y que iban a permitir ingresar a 100 nicaragüenses cada 72 horas entonces el día de mañana se espera alrededor de 100 nicaragüenses lógicamente esto generó una protesta y un malestar de los nicaragüenses allá y hubo un pequeño altercado con los nicaragüenses y la autoridad de inmigración que lógicamente tienen que procurar guardar el orden y bueno pues entendemos que hay 3 nicaragüenses que fueron detenidos por esta situación y hay una situación de desesperanza nervio mucho nervio o juzgación por parte de los nicaragüenses por el actuar y responsable de la autoridad de nicaragüenses que están vulnerando la constitución política ¿Aproximadamente cuántos ciudadanos son los que se encuentran parados en Panamá? Inicialmente había 1.108 ingresaron al país solo 89 entonces ahora la relación aritmética y tener una cita